Buenas tardes a todas y a todos los presentes, saludo con afecto a las personas que nos siguen en las redes sociales y de manera muy especial saludo y reconozco a las mujeres de lucha, a aquellas que se la juegan todos los días por los suyos, a las que se expresan y le abren camino a otras mujeres, a todas las mujeres ambientalistas que luchan por preservar nuestras riquezas naturales y a todas las asociaciones civiles, así como a los amigos ambientalistas que han salido a manifestarse el pasado domingo por las posibles afectaciones que presenta la ejecución de la obra del Tren Maya, con el permiso de la mesa directiva, me permito subir a esta tribuna y manifestar lo siguiente. Estimadas diputadas y diputados, no estamos en contra del Tren Maya, no estamos en contra del progreso, del desarrollo, no estamos en contra de un proyecto de esta naturaleza, estamos en contra de la improvisación, estamos en contra del capricho, estamos en contra de hacer un proyecto sin permisos, sin contar con una mía, de eso estamos en contra. Y quiero aclarar que esto no tiene que ver con un tema meramente político, este es un tema que nos debe de preocupar a todos los que estamos aquí presentes porque somos la voz de la ciudadanía. Los grandes proyectos se construyen en consenso, escuchando a la gente, analizando la opinión de expertos, pero sobre todo cumpliendo la ley, señores y señoras. El progreso solo es cuando la mayoría se convence. El cambio requiere paciencia y mucho diálogo para involucrar a todos. Las imposiciones siempre lastiman, ofenden y generan rupturas. Sí, en efecto, antes no había el consenso, pero hoy nos decimos que hemos evolucionado, que ha evolucionado la participación ciudadana. ¿Por qué ahora no le damos juego a esa participación ciudadana? ¿Por qué ahora no los escuchamos? Lamentablemente, el Tren Maya caricia de todo eso y es una verdadera lástima porque podría ser un gran proyecto para el sureste mexicano, pero la prepotencia y la arrogancia está empañando a este gran proyecto. Les recuerdo a las diputadas y a los diputados que hoy en día no hay motivo para afectar el medio ambiente con una obra como esta, ya que existe la tecnología, el conocimiento, los expertos para realizar una obra en perfecta armonía con el medio ambiente. Es realmente alarmante que un proyecto de tal magnitud no se haya consultado con la ciudadanía, con la sociedad civil, con las autoridades locales, con los expertos y conocedores del lugar, con los expertos y conocedores de Quintana Roo. Bueno, es preocupante que este megaproyecto no cuente con una manifestación de impacto ambiental. Señoras y señores, y yo me pregunto, si se han acabado los privilegios de unos cuantos, ¿por qué para cualquier inversión, cualquier desarrollo, nuestro Estado exige como requisito principal, una manifestación de impacto ambiental? ¿Y por qué para este proyecto de este calibre llamado Tren Maya no se solicitó este requisito? ¿Acaso la ley no aplica por igual para todos? ¿O es que todavía existen privilegios para unos cuantos? ¿Acaso no tienen los ambientalistas y la sociedad civil derecho a manifestarse, a contribuir con sus conocimientos, a expresar sus ideas, sus preocupaciones y sus necesidades? No es el momento y quizá no es el lugar de descalificar, desacreditar, de estigmatizar. Deberíamos empezar por escuchar, tomar en cuenta las distintas opiniones, dialogar, convocar reuniones de trabajo con expertos de la zona, con la participación de autoridades locales a fin de cumplir la ley y hacer un proyecto de acuerdo a las necesidades del Estado de Quintana Roo y con armonía y con respeto a nuestro ambiente. Claro que se puede. No me cabe duda que una buena forma de retomar la correcta, la dirección de reconducir este proyecto es el diálogo, es el trabajo en equipo, es la planeación. Considero que el Tren Maya puede ser bueno y muy útil para el desarrollo y para el progreso de nuestro Estado, siempre y cuando se realice con el debido cuidado y la planeación que requiere. A los que defienden que este proyecto se realice sin tener en cuenta el impacto ambiental y los posibles daños que podría causar a nuestro entorno, no les quepa la menor duda que la historia los acabará juzgando. Por eso, amigas diputadas y amigos diputados, con todo respeto, sugiero que antes de subir a este estrado a defender lo indefendible, tengan en cuenta nuestro trabajo como legisladores, escuchar a la ciudadanía, velar por nuestro Estado, por el medio ambiente, por el cuidado de recursos naturales, por el presente y por el futuro de todos los quitanarroenses. Sin antes terminar, quisiera solamente leer algo que un amigo muy querido me acaba de compartir. Negar los problemas ambientales, negar las evidencias científicas al respecto, no nos va a salvar de la debacle ecológica. No calmemos la sed con dinero, no respiremos inversiones, necesitamos agua y oxígeno, necesitamos conservar la selva. La historia le dará la razón a quienes hoy condenan el ecocidio. Y la gran pregunta es, ¿qué le dirán a las próximas generaciones quienes hoy destruyen el patrimonio ecológico de Quintana Roo? Justificaciones no habrá, mis estimados diputados.